El tema de hoy se titula esto, el crecimiento personal del creyente No se si ustedes han observado que hay personas que se estancan en la vida se estancan en su crecimiento como personas no solo se estancan en la forma en que hablan o en la forma en que viven se estanca su economía, se estanca el crecimiento de su familia, se estanca su trabajo pareciera que pueden vivir de empleados 30 años y nunca avanzan en otros aspectos y creo que el crecimiento personal es necesario, pienso yo, que como creyente, mucho más nosotros debemos crecer mucho más que otros en muchos aspectos de nuestra vida personal ahora, a que pudiéramos comparar nuestra vida respecto a este tema del crecimiento personal entonces encontré un texto muy interesante, Ecclesiastes 10.10 si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza pero la sabiduría es provechosa para dirigir aquí está dándonos la imagen de un leñador, alguien que va a ir a cortar árboles y entonces arranca el primer día y cortó 10 árboles y el hombre dice, no, yo soy un duro para cortar árboles tiene fuerza, él adquirió mayor fuerza, pero al día siguiente va y vuelve y le da, pero ya no cortó 10 árboles, cortó 8 y entonces él dice, pero si hoy soy más fuerte que ayer, ¿por qué no cortó sino 8? ¿cuál es el problema? que no ha filado su hacha creo que muchos de nosotros descuidamos nuestra vida y eso hace que perdamos fuerza, que perdamos capacidad que perdamos alcance respecto a las cosas que nos proponemos en la vida Charles Spurgeon decía lo siguiente en su libro Discurso a mis estudiantes nosotros somos en cierto sentido nuestros propios instrumentos por consiguiente debemos conservarnos en buen estado nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que somos, lo que hablamos lo que expresamos, todo nos corresponde a nosotros sacarle filo, mejorarlo ahora en cierto punto la persona que no crece como persona, valga la redundancia a veces toca empujarla, toca jalarla toca añadirle más fuerza para hacer que medio avance que medio logre algo, pero no debiera ser vamos a observar hoy tres aspectos primero, ¿cuáles son las áreas de crecimiento personal? segundo, ¿qué factores impiden el crecimiento personal? y tercero, pues ¿qué herramientas existen para crecer como persona? observemos la primera ¿cuáles son las áreas de crecimiento personal? Efesios 4.15 si no está la palabra, ¿crezcamos en? en una sola área ah, en todo crecer integralmente porque hay personas que crecen solo en ciertos aspectos le decía yo alguna vez a sobrino mío que es muy inteligente, que siempre sacó las mejores notas está bien que seas inteligente pero tienes que aprender a ser persona aprender a relacionar aprender a amar aprender a llorar cuando toca llorar aprender a ponerte metas personales no es suficiente simplemente ser alguien con un buen cartón se necesita ser buen papá, buena mamá, buenos hijos y eso implica todas las áreas de nuestra vida aquí dice, crezcamos en todo porque es que hay un problema dentro de la iglesia cristiana y es que nos dedicamos a crecer como evangélicos y entonces, buenos para citarle la Biblia a los demás buenos para darle bibliato limpio a nuestra pareja buenos para orar, para ayunar pero eso no es suficiente crecer como persona implica cada aspecto de nuestra vida como empleado, ser el mejor empleado como estudiante, llegar a ser el mejor no implica ser el primero mejorar que se vea la calidad de creyentes que nosotros somos como esposa, como esposo, como hombre, como mujer como ministro nos corresponde también crecer Pablo le dice a Timoteo ejercítate para la piedad quiere decir necesitamos crecer en esos aspectos el segundo punto es ¿qué factores impiden el crecimiento personal? vamos a mirar una lista las personas con un ambiente donde hay muchas personas estancadas si usted se relaciona con personas estancadas todo el tiempo usted va a terminar estancado si usted se relaciona todo el tiempo con personas marginiadas va a terminar marginiado si usted se relaciona todo el tiempo con personas negativas va a terminar actuando negativamente si usted se relaciona con personas que desvarían usted va a terminar desvariante mire lo que dice nuestro texto Proverbios 13.20 el que anda con sabios sabio será más el que se junta con necios será quebrantado uno termina pareciéndose a las personas con las que se relaciona así que si usted se junta con personas estancadas usted se va a estancar como persona usted se une con personas religiosas va a terminar siendo un religioso si usted se junta con personas que no tienen proyectos de vida ni planes ni propósitos que le van a aportar a su vida no le van a aportar nada bueno entonces así nos está dando un principio general en la Biblia y es dime con quien andas y te diré quien eres que tipo de persona eres que tanto creces o que tanto estancas siguiente las personas con un alto nivel de egocentrismo si hay algo que nos estanca como personas como seres humanos es el orgullo la persona orgullosa renunció a un buen trabajo porque es que me miraron mal y entonces yo no voy a dejar que nadie me mire mal es que me dijeron lo que yo no quería que me dijeran y entonces por eso votó el empleo ya se iba a pensionar y entonces se quedó sin pensión y por ese orgullo estancamos como no quiero darle la razón a mi esposa entonces me paro en mi posición pero al pararme en mi posición estoy estancando no solo mi crecimiento personal sino el crecimiento de mi hogar de mi familia dice Proverbios 28-25 el altivo de ánimo suscita contiendas más el que confía en Jehová prosperará mire como esta escritura está poniendo dos tipos de personas alguien que contiende y alguien que prospera interesante da a entender que la persona contenciosa por lo general no prospera va a vivir en ruina ¿por qué? porque no tiene amigos porque nadie lo quiere todos lo odian es un triste gusanito ¿por qué? por su egocentrismo personal porque siempre está pidiendo para sí mismo exigiendo para sí mismo protegiéndose a sí mismo quiere llamar la atención hacia sí mismo mire que la persona que siempre está reclamando para ella misma estancado esperando la lástima de los demás y por eso no crezco por eso no avanzo pero en cierto punto es egocentrismo es orgullo porque no quiero sentirme incapaz he fracasado y entonces hago a los demás sentir que si valgo y soy importante pero imponiéndome y cuando me impongo pues obviamente no voy a crecer es como si armara su propio mundo es como un vallenato en una piscina ¿cierto? se los he explicado alguna vez si usted mete el vallenato en la piscina no va a crecer pero si usted lo mete en el mar él va a crecer a su estatura pero el vallenato está cómodo en su piscina no va a crecer porque él prefiere su propio mundo se armó su propio mundo ¿qué más impide el crecimiento personal? no sanar su salud emocional y sentimental proverbios 27 6 a 7 fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece el hombre saciado desprecia el panal de miel pero al hambriento todo lo amargo le es dulce encuentro aquí cuatro personas con sentimientos diferentes con reacciones emocionales diferentes la primera fieles son las heridas del que ama es decir que la persona que ama el término fieles significa que esas heridas no lo dañan lo hacen crecer la persona sana emocionalmente aun cuando le hieren aun cuando le dicen cosas que no le agradan que no son buenas que no son positivas el toma eso desde una buena perspectiva y que va a pasar como el ama aprendido a amar a otros esas heridas lo van a hacer crecer pero entonces hay un pero importunos son los besos del que aborrece cuando uno ha guardado o guarda amargura resentimiento en su corazón en su vida estanca su crecimiento personal porque se queda ahí en un solo punto se vuelve obsesivo se vuelve una gotera continua porque tiene cosas sin sanar en su corazón y entonces su crecimiento se estanca porque ella no ve más allá de mire como me hablan mire como me tratan mire que es que no me dan no me quieren cierto y me estanque importunos son los besos del que aborrece no le edifican no le sirven para nada aun si le dieran abrazos si le dieran cariño como tiene guardado en su corazón odio resentimiento o amargura el poco cariño que le den es como si se desperdiciara dice el hombre saciado desprecia el panal de miel sabe que aquí esta refiriéndose a una persona que cree que no necesita a los demás desprecia lo dulce no yo no necesito amor yo no necesito abrazos yo no necesito caricias yo no necesito será que no si Dios nos creó para eso cierto pero esa persona cree que no las necesita el hombre saciado tiene un amor en una muy mala perspectiva entonces desprecia el panal de miel desprecia el afecto de otras personas eso es un estado emocional que impide el crecimiento cuando yo no aprendo a abrirme para que otros me den algo de su corazón y el cuarto que aparece ahí dice pero al hambriento todo lo amargo le es dulce y aquí ya pasamos al otro extremo los que se vuelven dependientes del amor de otros y entonces lo amargo las bofetadas del marido las interpreta como amor les es dulce el maltrato dice contar que al menos estén ahí conmigo así me maltraten todo lo amargo les es dulce se vuelven masoquistas eso estanca nuestro crecimiento personal no sanar esas cosas en nuestra vida siguiente tipo de personas se estancan las personas con una educación familiar inapropiada o escasa mire que aquí no estamos hablando de una educación de colegio de universidad estamos hablando de una educación que familiar porque es que hoy en día toda la educación la hemos remitido a los planteles educativos pero la verdadera educación donde nace en su hogar el niño no es maleducado porque en el colegio hay niños gamines es porque en la casa no hay una buena educación no hay una educación correcta eso estanca nuestro crecimiento muchos de nosotros no crecemos no hemos crecido como personas porque las cosas que nos enseñaron una de dos o fueron muy escasas o fueron inadecuadas nos dieron una mala información primera de Timoteo 3.6 no un neófito no sea que que envaneciéndose caiga en la condenación mire que una persona neófita tiende a envanecerse nosotros nos quedamos con una vecina la queríamos mucho era una señora muy de campo muy trabajadora muy juiciosa sacó sus hijos como pudo con las uñas clavando ropitas haciendo oficio en las casas etc pero ella tenía un dicho ¿y eso para qué? y yo recuerdo ese dicho porque mi mamá mi papá un día le dijeron su merced ¿y por qué no manda a sus hijos a estudiar? nosotros les apoyamos con los cuadernos con los uniformes no importa pero que estudie la respuesta de ella fue ¿y eso para qué? si es que ellos no van a comer cuadernos ellos tienen que conseguir la papa porque es que uno vive es con la papa no con los cuadernos y esa fue su conclusión entonces hoy tenemos toda una familia de ignorantes que les ha tocado ir a hacer exactamente lo mismo que ellas hicieron a lavar ropitas y a mirar como se rebuscan para conseguir pero seguramente hubieran podido tener un futuro diferente solo la hija menor cuando se casó el esposo le dice que pena bro yo soy un ignorante yo no quiero vivir contra un ignorante yo no sé leer yo no sé escribir usted al menos tomó dos o tres añitos medio sabe leer medio sabe escribir yo le pago el estudio y la china ahora es contadora y gana su plata y ella ya la que ha comprado el televisor y el equipo de sonido y las cosas en la casa yo no dice ¿por qué? porque hubo algo diferente porque ella se rebeló contra la educación que le dieron en su casa porque es que muchos de nosotros perpetuamos lo malo que nos enseñaron en la casa no le damos el giro a eso el cambio a ese tipo de pensamientos no pues que si así lo hicieron así me enseñaron así me dijeron no eso es conformismo y eso nos hace estancarnos y no crecer siguiente ¿qué tipo o qué factores más bien impiden el crecimiento personal? seleccionar amistades o parejas que fomenten relaciones dañinas nos pasó en Ibagué ver mujeres estudiadas con carrera como abogados psicólogas ingenieras siendo amas de casa porque tenían maridos controladores jaulas de oro casa quinta de 400 500 millones de pesos señoras con todos los lujos posibles pero diciendo me siento como la mujer más inútil de este planeta aquí encerrada esperando a que mi marido me traiga plata lo único que medio les alivia su dolor es salir a los centros comerciales a gastarse la plata que el marido trae ¿cierto? y ellas como personas en que han crecido este es el punto si nosotros tenemos amistades o relaciones con personas estancadas personas que no nos aportan no nos benefician eso va a hacer que nosotros nos estanquemos en nuestro crecimiento personal miren lo que dice primera de reyes 11 4 respecto a uno de los hombres más sabios que ha existido en el planeta pero desde lo mismo sabio su sabiduría no le sirvió a la hora de tener malas relaciones porque usted puede ser muy inteligente saber muchas cosas pero si tiene malas relaciones eso lo estanca vamos a leerlo entonces dice respecto a Saramón sus mujeres inclinaron su corazón contra dioses ajenos y su corazón no era perfecto hay ahí un hombre con una cabezota con una cantidad de información y con un corazón dañado con un corazón afectado ¿por qué? por tener malas relaciones pilas con quien se junta no todo el que dice que la ama la ama no todo el que dice que lo ama lo ama ¿qué tanto le aporta a usted su pareja? ¿qué tanto le aporta a usted su relación? ¿qué otro factor impide el crecimiento personal? no tener prioridades establecidas en la vida Lucas 10 27 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con tu alma fuerzas tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y eso lo hemos visto ya varias veces aquí es primero amamos a Dios luego amamos al prójimo ¿si? no al prójimo como a nosotros mismos ah entonces primero Dios luego me amo yo y luego amo al demás quien invierte las prioridades termina amando a otros más que a sí mismo y ya tiene un problema porque generalmente ¿sabe qué sucede? termina amando a otros más que a Dios termina amando a sus hijos antes que a Dios termina amando a su esposa o a su esposo antes que a Dios termina amando a su familia antes que a Dios porque ha invertido las prioridades yo no sé si ustedes se acuerdan hace bueno cuando uno iba al campo uno de pequeñito que era más curioso yo me acuerdo que había unas cositas que se le pegaban a uno como peluditas una matica y se le pegaba a uno eso al pantalón así o a la ropa ¿sabe qué? a veces hay cosas y yo le decía una vez a mi papá ¿cómo hago para que eso no se me pegue? yo le decía sencillo no ande por ahí obvio una solución salomónica cierta e importante mire si usted hay personas que lo estancan ¿qué tiene que hacer? ¿cierto? aleja al chismoso y se salve a la contienda a veces necesitamos poner espacio listo tenga prioridades en la vida tenga un orden en la vida ¿sabe que es triste llegar uno a viejo y darte cuenta que le dio a todo el mundo de todo invirtió en todo el mundo de todo y no invirtió nunca en sí mismo como la que cuida la viña de otros dice me puse a cuidar la viña que no era mía y entonces ¿cómo quedó ella? siguiente ¿qué factor impide el crecimiento personal? darle más valor a lo material que a lo espiritual vamos a ver Romanos 16 18 está hablando de un cierto tipo de personajes y ellos que dicen no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres o sea ¿para qué trabajan ellos? para la papa a ellos no les interesa más desde que haya comida así digamos en un ranchito no importa pero papa comida pero le están dando la prioridad ¿a qué? a lo material y se trabajan para sus propios vientres creo que mucha gente se dedica más a esos aspectos materiales no es más importante comprar una casa que tener una buena familia no es más importante tener un salón de reunión en la iglesia que el trabajo que se hace con las personas enseñándoles el evangelio enseñándoles las escrituras ¿cierto? no es más importante tener buenas herramientas de trabajo que las relaciones que tengo con mis empleados o con mis jefes y creo que a veces nosotros invertimos las prioridades pero dentro de las prioridades una principal es ¿cuál? nuestra vida espiritual la mayoría de gente que no le da prioridad a su vida espiritual se estanca porque si hay un punto la vida espiritual nos permite amplitud porque la vida espiritual es ilimitada porque es una vida en Dios y eso nos permite crecer la Biblia dice con el crecimiento que da Dios ahora ¿qué tanto será crecimiento que da Dios? ¿qué tanto será crecimiento que Dios nos permite? ¿hasta qué punto queremos o podemos llegar a crecer? pero si no le damos prioridad a lo espiritual vamos a estancarnos en ese crecimiento ¿qué otro factor impide el crecimiento personal? no conocerse a sí mismo ni explorarse interiormente de vez en cuando me miro y me examino y digo bueno pero si estoy creciendo no estoy creciendo si estoy avanzando no estoy avanzando desde ese punto de vista muchos de nosotros no examinamos nuestros comportamientos nuestras palabras ¿por qué reaccioné así? ¿qué puedo cambiar? ¿qué puedo mejorar? necesitamos nosotros darle a eso importancia es importante la gente que no acostumbra a analizarse a sí misma va como un potranco por la vida todo lo vive por accidente nunca logra nada que diga esto lo logré yo uy logré dejar el cigarrillo logré dejar la cerveza logré dejar el mal genio logré porque no se están examinando ¿qué dice? 2 Corintios 13.5 mire que usa la palabra vosotros mismos tres veces vosotros mismos vosotros mismos vosotros mismos primero habla de examinarse segundo habla de probarse y tercero habla de conocerse usted se examina usted se prueba ¿qué es probarse? venga venga ¿qué tan fuerte puedo ser yo? ¿cierto? usted dice ¿será que sí puedo alzar eso? no puedo alzar me estoy probando ¿será que sí puedo soportar esto? no puedo soportar ¿será que sí puedo ser mejor? ¿será que puedo hacer esto mejor? porque como ya lo hice eso es probarme ponerme metas personales ¿cierto? entonces no solo me examino sino me pruebo porque si solo me quedo examinando me frustro ¿sí o no? que no se mira al espejo y no dice nada ¿pero qué? no he logrado nada la vida ¿cierto? y se frustró pero no, espere pero puedo lograr ah, me pruebo pruebo que tan fuerte soy que tan capaz soy venga tengo problemas con la televisión y no sé apagarla ¿cierto? mi caso mi adicción a la televisión pues venga voy a probar que tal es vivir sin televisor me probé a mí mismo pero no solo nos examinamos nos probamos nos conocemos esas son las metas esos son los logros es cuando yo puedo decir ah, ahora sí conozco que sí soy capaz de vivir sin televisor que sí soy capaz de vivir sin tinto de vez en cuando que sí soy bueno, que hoy no me vayan a dejar sin tinto que sí soy pruébame después después ya me te olvides si no me conozco no me puedo amar ese es el punto cuando ni nos examinamos ni nos probamos no nos conocemos no nos conocemos que tan capaces somos no hay cosas imposibles hay hombres incapaces pero hay hombres incapaces porque no se conocen que son capaces anoche estábamos bueno, nos engomé hasta las 12 de la noche viendo la voz que me vi todos los 38 programas que han dado sí, desde las 5 de la tarde hasta la media noche porque estaba yo fascinado de escuchar a esos chinos yo decía caramba que tremendo niños de estas edades o Luciana inclusive más pequeños que dicen no, yo llevo desde los 2 años cantando y perfeccionando mi caramba desde los 2 años y tiene 5 y dice lleva 3 años pero canta perfecto y uno dice pero ¿y qué pasó? se prueban a sí mismos se conocen a sí mismos están seguros uno los ve para hacia allá seguros ¿sabe por qué se paran seguros? porque se conocen pero ¿sabe por qué a veces nosotros tenemos tanta inseguridad? nos conocemos pero no nos conocemos porque no nos probamos y no nos probamos porque no nos examinamos por eso no nos amamos no nos valoramos no hacemos que otros nos valoren también mire como nos estancamos como persona cuando Pablo dice nosotros no somos de los que retroceden tremendo ¿cierto? señor yo no soy de los que retrocedo ¿qué pasa? se conoce pero está conociendo a los hermanos que tiene ahí también y dicen esto no vuelve la gramia Pablo ese los conoce también conocemos a otros siguiente ¿qué más estanca el crecimiento personal? ignorar muchas cosas en la vida por falta de experiencia o por falta de conocimiento todos tenemos el derecho de ser ignorantes pero cuando tenemos la oportunidad de experimentar y no lo hacemos ahí ya tenemos un problema porque quiere decir que somos ignorantes por voluntad propia porque no nos arriesgamos a experimentar esta semana cuando nos fuimos a instalar un piso es el primer piso laminado que nos instalamos porque hace mes y medio me dijeron que porque no instalaba un piso laminado y que me pagaban bien y yo dije bueno listo desde que paguen ahí nos vamos ahora yo esa vaina ni idea entonces ¿qué hice? me llevé a un tío que si sabe y mientras él hacía y yo era el ayudante estaba poniendo el ojo al asunto y mirando como es que es y yo dije no esta vaina esta fácil entonces esta vez me invitaron entonces yo dije esta vez no me llevo a mi tío me llevo a otra persona y me voy a instalar el piso yo y me voy a dar el gusto y de allá estaba feliz porque el piso quedó qué bonito quedó bueno y sé que va a durar pero ¿por qué? porque me estoy dando la oportunidad de experimentar de conocer entonces no hay nada peor que una persona que se estanca porque no quiere experimentar nada porque le tiene miedo a todo porque no quiere lanzarse a hacer nada porque todo le dice no, eso yo no sé yo eso no puedo yo eso no se estancó se estancó en su crecimiento en contraposición ¿qué herramientas existen para el crecimiento personal? entonces estas se las voy a citar para ahorrar tiempo porque en un sentido son como la parte contraria entonces pues no tiene sentido que me ponga a profundizarlo simplemente se las voy a citar ¿qué ayuda al crecimiento o qué aporta al crecimiento personal? primero aprender a estudiar su entorno y la gente que lo rodea se tiene que aprender a observar a estudiar su entorno venga ¿cómo es que lo hacen? oiga venga esta persona que me está hablando si vendrá con una buena intención aprendo a observar mire lo que dice Hebreos 5.14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal mire la gente que aprende a discernir aprende a crecer porque no pierde las oportunidades porque sabe que dice si aquí no me moví lo perdí ¿cierto? entonces es importante aprender a oír a observar a percibir las cosas y a decir esta es la oportunidad este es mi momento este es el tiempo que interesante que pensaba la Biblia dice que no es de los ligeros la carrera ni de los sabios el pan ni de los elocuentes el favor ¿cierto? sino que tiempo y ocasión acontecen a todos quiere decir que a todo ser humano le va a llegar su cuartico de hora pero si no lo sabe entender si no lo sabe discernir se los pierde hay que aprender a discernir no solo los tiempos buenos también los tiempos malos las hormigas disiernen que viene el invierno y entonces se mueven más rapidito con las hojitas porque los coge el invierno sin hojitas y tienen un problema de hambre durante un buen tiempo siguiente para crecer como persona se necesita estudiar y prepararnos miren lo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo allá en primera de Timoteo 4.13 entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza ¿por qué me llama la atención? porque dice entre tanto que voy significa que Timoteo se va a quedar un tiempo solo ahí sentado ahora usted puede ir a una fila y sentarse o perdone o pararse quedarse ahí paradito ¿cierto? se va usted a pagar el residuo y se paró entre tanto llega a la caja registradora ¿cierto? perdóname eso es tiempo para aprovechar ustedes siempre me verán yendo a pagar residuos con un libro entre la maleta ¿sabe por qué? entre tanto que llega a la caja ocúpese en algo no pierda tiempo dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos mientras usted lava la loza puede escuchar una predicación puede alabar a Dios mientras usted hace un oficio usted puede ocuparse en algo útil que le aporte a su crecimiento personal entre tanto que voy espéreme Timoteo ¿cierto? entonces si demora tres días pues Timoteo dice ay aprovecho para dormir estos tres días ¿cierto? no a ver Timoteo cuando yo llegue le voy a preguntar ¿qué libro se leyó? ¿cierto? ¿a quién le enseñó algo? ¿a quién exhortó? ¿a quién animó? ¿en qué se ocupa usted? oiga estas cosas aportan a nuestro crecimiento personal ocúpate en la lectura leer podemos pasar el día viendo televisión mis queridos de vez en cuando que es chévere que bueno pero que eso le aporte algo leer la exhortación uno crece cuando ayuda a otros a crecer exhortar significa animar levantar a otros uno crece mientras ayuda a otros a levantarlos tenemos un compañerito de estudio que no entiende la tarea venga yo le ayudo venga yo le enseño y mientras yo le ayudo le enseño ¿qué estoy haciendo? repasando yo estoy pasando de ser un alumno a ser un maestro ¿qué es preferible? ser alumno o ser maestro ¿cierto? dice maestras del bien ah señoras maestras pero no van a ser maestras si no leen no van a ser maestras si no exhortan no van a ser maestras si no enseñan mire como eso aporta a nuestro crecimiento siguiente ¿qué aporta a nuestro crecimiento personal? seleccionar las amistades o parejas que vamos a tener oiga que importante esto seleccionemos bien con quien hablamos con quien andamos con quien compartimos nuestras cosas personales de que temas hablamos con que personas porque no todo el mundo nos escucha de verdad con corazón Saúl temió una sola cosa de David no fue su espada no fue su espiritual cualidad fue su prudencia la prudencia de David hacía temblar a Saúl usted y yo tenemos que aprender a ser prudentes con quien hablamos de que hablamos de que temas que compartimos y que no compartimos que cuidamos y que no cuidamos prudencia como nos comportamos eso es importante en la vida mire lo que dice Hebreos 10 24 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras oiga júntense con personas que le estimulen a usted a ser mejor claro ¿cierto? siguiente ¿qué más aporta nuestro crecimiento personal? desarrollar una autoestima una buena autoestima mire lo que dice Romanos 12 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto decide el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno que piensa usted de usted mismo lo que usted piensa de usted mismo o le hace avanzar o lo hace estancar si usted cree que es un bueno para nada usted es un bueno para nada tal cual dice el pensamiento del corazón del hombre tal es ese si usted piensa que es un inútil usted no va a lograr nada si usted piensa que es un inservible no lo va a lograr mire que es importante lo que pensamos respecto de nosotros mismos porque eso nos va a ayudar en el crecimiento personal siguiente que más aporta al crecimiento personal investigar acerca de nuestra profesión usted es mamá entrénese para ser la mejor mamá usted es hijo entrénese para ser el mejor hijo usted es profesor entrénese para eso usted es pastor entrénese para eso decimos que somos padres tenemos la profesión de padres pero la profesionalidad no se nos ve porque no nos preparamos no estamos leyendo bueno cuál es el trabajo de una mamá cómo lo hace es cierto cuál es el trabajo de un papá cómo lo hace me preparo en eso por eso yo les decía que no todo en la vida el crecimiento es solo espiritual porque en eso hemos fallado como creyentes que aprendimos a citar la biblia aprendimos las parábolas aprendimos toda cantidad de cosas que sí son importantes en nuestro crecimiento personal pero nunca nos tomamos el tiempo de leernos 10-20 libros acerca de cómo ser papá cómo ser mamá cómo comportarnos con nuestra familia y entonces tenemos familias desastrosas pero una buena teología ese es el lío lo que dice primera Timoteo 4-7 te desecha las parábolas profanas y de viejas ejercítate para la piedra ¿por qué? porque Timoteo era un ministro ¿en qué debía ejercitarse? en su oficio pero ¿cuál es el suyo? usted debe ejercitarse en su oficio usted debe entrenarse en su oficio usted debe mejorar su oficio si yo duro dos horas lavando la loza ¿será que yo no puedo inventarme una idea de cómo la hagan una hora y mejorar eso y gastar menos agua y menos agua ¿por qué? así puedo eso significa que empiezo a investigar sobre mi oficio estábamos mirando que hay un video que les hizo reír estoy con ganas de traérselo para que queden impresionados los voy a dejar yo quede traumatizado con esa cosa pero muy útil en un sentido en caso de una emergencia ¿cómo abrir una lata de sardina? una vaina ridícula el tipo cogió y dijo nueva técnica para abrir latas de sardina cuando usted no tiene una abrelata y entonces cogió la pobre lata de sardina y la puso allá patas arriba en el piso y empezó a rayarla hasta que le bajó el bordecito eso sí cuando abrió la lata de sardina esa vaina estaba revuelta no parecía sardina una compota de sardina compota de pescado terrible pero yo decía hay gente que se inventa las vainas pero no es otra forma de hacerlo pero creo que nosotros debemos perfeccionar nuestras cosas a veces perdemos demasiado tiempo haciendo cosas porque no nos hemos perfeccionado en cómo hacerlas cómo mejorarlas explórese internamente aprenda a conocer sus defectos y sus virtudes un texto muy conocido salmo 139 23 examíname oh dios y conóceme y pruébame perfecto ya lo vimos cierto siguiente establezca metas personales a corto mediano y largo plazo mire la gente que no sabe para donde va va para cualquier lado pero el que sabe para donde va sabe lo que quiere que va a hacer mire que cuando los muchachos van a escoger las carreras yo me acuerdo en el caso de mi sobrino me dice yo quiero estudiar tal cosa yo le decía bueno tiene que hacerse como el examen porque una cosa es lo que usted quiere estudiar entonces aquí yo he escuchado personas que dicen por ejemplo yo quiero ser astronauta pero no se ha montado ni en una avioneta todavía no sabe si le tiene miedo a la altura entonces uno tiene que ayudarle a una persona a pensar en ese respecto ¿cierto? pues para que se va a meter de astronauta si ni siquiera se ha montado un avion no sabe si le tiene miedo a la altura ahora pregunta y ahí esa carrera en Colombia oiga siguiente pregunta y tiene la parte con que irse para Estados Unidos y pagar esa carrera en 10 años se requiere tener metas claras cosas lógicas respecto a lo que quiero como lo quiero cuando lo quiero y porque lo quiero y si tengo las herramientas para lograrlo estudié física cuántica y cuando vengo a hablar oiga pero aquí en Suacha no hay aquí en Colombia no hay físicos cuánticos entonces ¿a qué nos dedicamos? pues toco eta exista mijo porque ¿quién le manda? ¿cierto? o uve también se puede porque ¿quién le manda no a explorar qué? las verdaderas posibilidades entonces yo tengo que saber qué quiero y cómo lo quiero para qué lo quiero tener buenas metas a corto, mediano y largo plazo ¿cómo se ve usted en 5 años? ¿cómo se ve en 3 meses? ¿cómo se ve mañana? ¿qué meta tiene para mañana? ¿qué libro se va a leer? ¿qué cosa quiere lograr? ¿qué cosa tiene ahí estancada y no la ha logrado? siguiente realizar planes de vida constantemente parece como similar pero significa ir haciendo los ajustes a lo que voy o sea yo tengo metas pero no todas se van a dar entonces ¿qué me va a tocar? pues ir haciendo ajustes a eso se refiere a ir haciendo planes a diario constantemente porque yo quiero tener buena letra en un año y hoy cojo y lleno 10 cuadernos con la letra y creo que ya en un año voy a tener la misma letra no me toca que un trabajo constante cada cuánto me entreno cada cuánto vuelvo y hago el ejercicio cada cuánto cierto y hago planes Hebreos 12.13 dice lo siguiente y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado hacer sendas derechas significa que me tracé un objetivo cierto una meta y por último dedique tiempo a analizarse a sí mismo pero digo que esa era la contraposición cierto salmo 4.4 dice temblad y no pequéis meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad no hay nada que nos ayude más a examinarnos a nosotros mismos que mirarnos frente al espejo de la palabra de Dios porque esa es la medida ese es el estándar para nosotros como cristianos aprende a examinarse aprende a mirarse a decir bueno y que puedo mejorar que no que puedo arreglar que no eso nos ayuda leo como conclusión una parte de un discurso de un hombre de apellido Machain uno de los reformadores de hace un siglo y el dice lo siguiente escribiendo a un amigo ministro suyo que andaba viajando con la mira de perfeccionarse en el alemán uso un lenguaje idéntico al nuestro dice sé que te aplicarás con todo empeño al alemán pero no eches en olvido el cultivo del hombre interior quiero decir del corazón cuando diligentemente cuida el oficial de caballería de tener su sable limpio y afilado flotándole con tal fin cualquier mancha con el mayor cuidado recuerda que eres una espada de Dios un instrumento suyo confío en ello y un vaso de elección para llevar su nombre en gran medida según la pureza y la perfección del instrumento será el éxito no bendice Dios los grandes talentos tanto como la semejanza que se tiene con Cristo creo que cuando nosotros hablamos de crecimiento personal ya como creyentes debemos cada vez ser más similares a Cristo y entonces de ahí partimos si no me parezco mucho a Cristo que nos toca empezar a trabajar en estas áreas eso no viene por antonomasia por sentarme y esperar a que pase eso funciona poniéndole paticas cogiendo un solo punto de esos y decir venga lo aplico arranque por eso no los agarre todos si no puede agarre uno póngaselo esta semana póngaselo hoy como meta para mañana para que pueda mejorar para que pueda empezar a crecer la Biblia dice desde este día os bendeciré arranca un día porque con el crecimiento personal viene el éxito con el crecimiento personal viene la bendición también ¿sabe por qué Dios dice desde este día os bendeciré? porque ese día después de muchos años de no haber trabajado en Jerusalén después de muchos años de no haber hecho nada decidieron poner mano en un oficio y cuando lo pusieron Dios dijo desde este día os bendeciré ¿desde cuándo nos empieza a bendecir Dios? desde que empezamos a hacer algo mientras no hagamos nada créanme que Dios se cruza brazos y dice bueno yo te observo ¿qué quiere hacer usted? ¿quiere crecer? o no ese es el llamado de hoy a través de las palabras ¿sí?